Llevo al sitio y no me aguanto Sé que tendré el cielo entre mis manos Aparento estar tranquilo y en el fondo sé que estoy temblando Temblando Y voy despacio tanto tiempo al que se acorde entre nosotros el espacio Esta sensación será mejor calmarla con un poco de aire Porque en esta asignatura llevo ya más de Su, 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 suspenso Y si te, si te, si te, si te, si te de algo Que no te, no te, no te quedas ciego Que no te quedas siempre a mi lado Yo mientras seguiré de aquí sentado Como tú Y ahora que te veo noto que me estoy separando del suelo Del suelo Y flotando entre la gente inconsciente Voy hasta tu encuentro Tu encuentro Lentamente mi planeta se hace etéreo Viajo a un mundo en el que No existe otra cosa que no sea Su, 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 su cuerpo Si te, si te, si te sirve de algo Que no te, no te, no te quedas ciego Que no te quedas siempre a mi lado